Ya estamos en Black Friday, por fin, y tenemos ofertas en todos los mercados, en todo... Bueno, en todos los mercados no, en el mercado cripto y en algunos valores. Tampoco son demasiadas ofertas, pero la que oferta buena, buena de verdad, pero la buena, ¿dónde está? Está aquí. ¡Ay, coño, que está con los precios antiguos! Espera, aquí, ahora que actualice, ¿vale? Ya están los precios de Black Friday en la web, ¿vale? Así que si alguno estaba esperando los precios de Black Friday, pues parad el curso. Que, por cierto, todo esto que veis ahora va a cambiar en los próximos días, ¿vale? Es la última oportunidad. Además, esta vez sí que es la última, porque ya está todo en marcha. Ya está la página diferente, ya está todo cambiado. Para ponerse en marcha, última oportunidad para la... Por ejemplo, el curso ya no es un curso, ya pasa a ser otra cosa diferente. El canal VIP sí va a ser igual, la renovación, evidentemente los nuevos ya sabéis que renuevan a partir de la siguiente salida. Clases particulares, scripts, ¡ay! El curso de psicología del trading, cuidado con esto, ¿vale? El que lo quiera hacer, yo creo que lo aconsejaría que lo hiciera ya. Y, bueno, las bonos de clases que tenéis para hacer trading y scalping con el profe Joaquín. Ahí las tenéis, ¿vale? Para los que queráis hacer alguna de las cosas con una muy, muy, muy buena oferta para toda esta semana de Black Friday que comienza hoy. Y vamos a ver qué pasa este domingo en conexión de gracias. Bueno, por otra parte, súper importante, ¿vale? Vamos a... vamos a lo más importante, bueno, lo más importante es esto, ¿qué narices? Vamos a lo importante. Fijaros que para esos que dicen que el ETF de Bitcoin que no se va a aprobar, que hay gente metiendo mucha mierda al respecto, no sé si son pagados o son idiotas, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Coinshare ya adquiere los derechos de compra de la unidad ETF de Kipto de Valkyrie. ¿Vale? Ya empiezan a hacer movimientos previos, ¿vale? Previos a esa aprobación de los ETFs. Entonces, mucho ojo, ¿vale? Porque estos movimientos de estas empresas tan grandes, que no son imbéciles, no son como ese tonto de turno que no hace más que ir de canal en el canal haciendo el idiota, ¿vale? No. Estos son gente seria, de verdad, ¿vale? Que se juegan muchos miles de millones, ¿vale? Y esta tarde hablaremos de lo de jugarse muchos miles de millones. Por eso, el mejor consejo que siempre os voy a dar es que os forméis con quien os salga de los narices, ¿vale? De verdad, con quien sea, pero de verdad, formaros. Si es alguien serio, mejor. Pero de verdad, es que hay algunas barbaridades que yo veo y escucho que son tremendas. Pero bueno, en fin, lo importante, ¿vale? Es que empiezan estos movimientos ya entre las empresas, que si yo te compro los derechos, que si tú lo tienes, yo lo exploto, bla, 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 bla. A ti te han dado la licencia y yo voy a hacer por aquí, pim, 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 a ver si los vendo. Importante, ¿vale? Esto quiere decir que es inminente, 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 con fecha a tope, ya sabemos, 10 de enero. No queda nada, queda muy poquito, ¿vale? Entonces, no os pongáis nerviosos con estas caídas de Bitcoin. No vaya a ser que ahora que va llegando el momento la caguemos. Ya vendrán caídas más importantes. Yo creo que de momento, de momento, ¿vale? Y me puedo mojar un poquito. No tiene pinta de haber caídas demasiado profundas. Demasiado profundas me refiero a caídas más allá del 20%, ¿vale? Entonces, bueno, pues como de momento no tiene pinta de eso, porque cada vez que hay una caída enseguida, llega alguien y compra. Y no somos nosotros, no somos los pringaditos de turno los que compramos, ¿vale? Son los gordos de verdad los que mueven ese volumen, ¿vale? Y hay mucha gente ahí se dice, ¡ay, sí o yo con mi compra! En fin, de todo te cabe en la viña del señor. Pues eso, de verdad, en serio, esto va más allá y no nos imaginamos dónde puede llegar. En fin, los mercados, ¿cómo están? Pues vemos aquí que el SP500 sigue, vean que ya confirmó el cierre por encima, ya sigue ahí intentando pegarse con estos puntos de pivote en el día de hoy. Ayer lo intentó, hoy vuela la carga. Imagino que, siendo viernes, muchas veces ya sabéis que es recogida de beneficios, siendo viernes previo al día de acción de gracias, bueno, suele haber ciertos movimientos, pero muy latentes a la espera de, ¿qué dicen los cuñaos? En las reuniones familiares. Entonces, bueno, en principio, yo creo que va a llegar a este máximo anterior, que a los 4.600, y eso va a ser bueno para el mercado. Por otra parte, Bitcoin, que es en lo que estamos, es lo que a nosotros nos mueve, ¿vale? Bueno, no, al final dice, no, a mí me mueve Bitcoin, no, no, a ti te mueve el dinero fiat que te puede dar Bitcoin, porque realmente con Bitcoin no puedes hacer nada a día de hoy, simplemente tenerlo como un valor, es lo mismo que si tú vas al Carrefour con un lingote de oro, nadie te va a vender nada, ¿vale? Pues aquí pasa exactamente igual, pero sí te da una cantidad suficiente de dinero fiat, y cada vez más, porque el dinero fiat es inflacionario, Bitcoin se supone que es desplacionero, aunque tiene un cierto punto de inflación, también afectado por la disolución de las stablecoins fabricadas del aire, bueno, pues aquí pasa eso, ¿no? Que, bueno, nos da cierta capacidad fiat. Fijaros cómo la parte superior de este TP1, ¿vale? Que son estas dos líneas doraditas, ¿vale? Fue una resistencia, fue una resistencia, bueno, aquí no ha habido un cierre. Por debajo, la línea de tendencia sigue haciendo de soporte, así que en ese aspecto muy, muy bien, y estamos pegándonos ahora pues con el 50% del canal, como nos hemos pegado otras veces. ¿Qué pasa cada vez que va al 50% del canal? Pues que tiene sus sub y bajas, ¿vale? Viene, se va al 50%, baja, vuelve a intentar atacarlo, tarda un poquito hasta que lo rompe, ¿vale? Cuando vuelve otra vez a la parte inferior, bueno, pues da varias veces, incluso vuelve a la parte inferior, ¿vale? Más arriba, hasta que ya por fin lo rompe. Esta vez ya lo rompió de golpe, pero lo normal suele ser eso, dependiendo del momento en el que estemos. ¿Qué pasa? Que viene el fin de semana y dependiendo del cierre de hoy, pues así podremos ver, así nos podrán dejar hacer cositas durante el fin de semana. Entonces, bueno, muy atentos a lo que pueda pasar el fin de semana, muy atentos a los gaps que se puedan abrir, ¿vale? Gaps con los futuros del CME y sobre todo muy, 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 muy atentos a la pérdida de posibles soportes importantes durante el fin de semana. ¿Por qué? Porque si se nos queda ahora un gap en la parte superior, ya iremos a por él, ¿vale? No fiarse de los gaps en la parte superior para hacer entradas, fiarse más de los soportes y de las zonas de confluencia para hacer entradas, ¿vale? Mucho cuidado. Por otra parte, el total market, bien, sigue aguantando ahí al borde del 1.35, sigue ahí con su pelea particular, a ver si lo consigue. De momento, veis el volver, está, 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 está tremendo, o sea, está, está brutal. Nada que decir, aunque sea rojo, no importa, o sea, está brutal. Cómo va subiendo, esta es lo que estamos buscando. Quiere decir eso, que fijaros, hay mogollón de... Por si nos vamos aquí a Bitcoin y vemos el volumen, vamos a quitar esto de aquí, vamos a ampliar, a ver, seguimos peleándonos con nuestra zona de confluencia, el volumen de Bitcoin en diario, bueno, se ha mantenido, ¿vale? En estos tres bloques y a lo largo aquí, inclusive desde la subida, pues en realidad ha bajado, ¿no? Pero sin embargo, el total market ha ido subiendo, papapapapapa, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho dinero moviéndose en altcoins y eso es una, es confianza en el mercado, ¿vale? Esa es la conclusión. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, de momento no se ha venido a la línea de tendencia, sí en la parte superior de esta resistencia o soporte importantísimo, ¿vale? Y es un soporte histórico, ¿vale? Os recuerdo que viene desde el principio de los principios, julio del 17, ¿vale? Evidentemente, toda esta zona no la vamos a contar porque aquí apenas había ninguna altcoin, había muy poquitas, muy, muy poquitas. En esta zona había como 30, 40 altcoins y a partir de ahí, bueno, pues hasta los 2 millones que hay ahora mismo, que es una auténtica locura. Evidentemente, eso nos da una idea de la cantidad de basura que hay. Así que, bueno, de momento, pues ahí está, está en esa zona, cualquier rebote a esta zona yo creo que haría un doble techo. Pero, yo qué sé, lo que yo crea, ¿qué más da? Lo importante es lo que tú creas, lo que tú creas. El dólaríndex sigue su camino hasta nuestra línea roja, esperemos que vaya para allá, y nos da un aire al euro y otras monedas que les ayuda. Bueno, Doge, que ayer terminamos con Doge, está en 8 centavos y medio, bien, de momento, intentando sobrepasar esta línea que tenía pendiente, ahí está con ello, vamos a ganadoras, perdedoras, porque como no habéis hecho ninguna petición, pues me dais vía libre, así que, bueno, Cirrus, 17% normal, después del pedazo de pepinazo que se metió ayer, que se quedó justo ahí bordeando esa zona, debe de consolidar por toda esta zona, fijaros que, hoy, lo ideal es que cierre por encima, ¿vale?, de toda esta zona que ha tenido aquí de acumulación, que al final ha perdido, fijaos que normalmente una acumulación debería dar un golpe de efecto para una subida, pero no fue suficiente, algo pasó, no sé qué, no sé lo que pasaría con Cirrus, ¿vale?, y se metió el castañazo, recupera muy, muy rápido, es decir, la gente ha sido muy espabilada y ahora debería en esa zona volver a acumular para intentar seguir a la alza. Shushi, Shushi está haciendo cosas muy buenas por ahí en su ecosistema, está viendo apoyos con otras redes, así que, bueno, objetivo 1.41, veremos a ver si llega, pero de momento tiene que acumular después de esta gran subida que ha tenido, consolidarla en condiciones. PDX, Live Regrids, Melos contra el USD, ahí lo tenemos, sigue, ahora se apoya otra vez en línea de soporte, ya lo digo, mientras noto que en línea de tendencia y ver qué he decidido una vez hecho eso, no hago nada con Melos, río, buena, buena cosa, perfecto, fijaros cómo se vino a apoyar, ha dejado un vértice justo en la zona de soporte, rebota otra vez, intenta ir otra vez a la zona, no puede, es probable que volvamos a verla en la zona de soporte, para mí sería compra. ¿Qué más tenemos? Dom Gas, Gas para aquí, 542, pues en la zona que tiene de reposo, en esa zona debe acumular, ZRX, que había subido bastante también, que tenga un par de días de bajada e incluso un reposo en la zona de 0.38, sería bastante, bastante normal, tiene zonas de apoyo un poquito más arriba, sí, tenemos aquí dos puntitos relativos, en 0.41, TRB es brutal, o sea, TRB es brutal, después de pasar toda la zona de resistencia, vuelve a la zona de apoyo y ahí a consolidar, a terminar de consolidar bien el movimiento, los presets en 0.25, los cortos de Bitcoin, fijaros, mínimos históricos, los rebasaron, volvieron al alza, ahora poquito a poco vuelven a hacer trabajo de hormiga, y ahí van intentando poco a poco escalar, algo que es totalmente normal, atentos a ellos, link de momento para mi zona de compra, número 1, zona de compra, número 1, la podemos ver más abajo, sí, ¿dónde? aquí, yo creo que, yo imagino que los que estéis dentro ya lo tenéis bien calculado, que es este punto de pivote, con esta zona en la que se peleó antes de romper al alza, pues la zona de 11.5 sería bastante buena, quizás un poquito antes, quizás un poquito antes se pueda comprar, va a depender, veis como la línea de tendencia acelerada que yo os decía ya es compra, para mí yo no compro por precio, si veo soportes y resistencias, pero si estoy en tierra de nadie, también me vengo aquí, vengo, compra número 1, ya la tengo, compra número 2, va a ser en la siguiente, de este donde esté el precio, no me importa, si no ha llegado aquí, pues vale, pues no pasa nada, lo compraré un poquitito más arriba, en 12, pues en 12, creo que 12 puede ser una muy buena compra, y a volver a acumularlo, que al final nos da una mayor sorpresa, pues compraré un poquitito más, un poquitito, porque tengo un presupuesto limitado, y hay que limitar los presupuestos, no vale dejar la cartera abierta, para cualquier entrada, eso tenerlo claro, bien, esto en cuanto a las pérdidas, en cuanto a los beneficios, pues vamos a ver un poquito por encima, tenemos aquí a FIAR, no FIAR, no tengo miedo, para nada, picador, aquí está, venga, punto de pivote, punto de resistencia, tendría que llegar hasta los 11, 6, imagino que llegará a esa zona, seguramente, así que bueno, y para mí ya movimiento realizado, luego, esperaría un retroceso, pero bueno, últimamente, como hacen lo que les ha dado los cojones, pues es lo que hay, IOT igual, tremenda, está llegando a su zona de resistencia principal, a la importante, vale, está ahí, vamos a ajustarla un poquito más, entonces bueno, bien, bien, vale, creo que está haciendo un buen trabajo, y seguir así, siguiente punto para IOT, pues lo tenemos en esta zona, vale, esta zona de apoyo, de máximos y de máximos, vale, entonces, entre medias, si pudiera, igual, consolidar entre medias, sería perfecto, STOR, 10%, STOR, siempre me gusta, vino a dar al soporte justo, y a rebotar, así que de momento, objetivo, a lo 102, vale, más o menos, vamos a ver, lo primero que tiene que hacer es consolidar bien toda esa subida, igual que hizo esta, la consolidó, ha hecho esta otra, consolidas, y así, puedes seguir de una forma sana, sana, con toda la gente que ahora ha llegado aquí, empieza a vender en beneficios, hay otra gente que compra, si el movimiento es muy rápido, ya sabéis, hay gente que se queda pillada, se va abajo, y luego, bueno, pues eso, pues hay que tener mucho cuidado, las primeras entradas tienen que ser más suavecitas, y meter más chichas en las siguientes, DODGE 695, bueno, ya lo hemos estado moviendo antes, creo que la zona de uno es el sub zona objetivo, a ver si, después de toda esta zona de acumulación, pues bueno, cuando reviente eso, pues será muy, muy bueno, ya no finance, un 616, sigue y sigue y sigue, ya lo dije el otro día, creo que los 15500 será una zona en la que uno nos extraña que deban de llegar, y de momento ya está ahí, está brutal, ojo al retroceso que pueda pegar después, porque igual que subo, bajo, ¿vale? fijaros la que hizo aquí, boom, y mira la que se metió después, ¿vale? es todo esto que no se nos olvide, mirar esta, por ejemplo, esta subida, desde este apoyo en esta zona, subo y bajo, y me lo como todo, entonces, aquí subirá, y lo que baje, X, lo que sea, después de ese X que baje, será muy buena entrada, para entrar en el finance, si no has entrado, si has entrado y estás dentro, yo personalmente, saldría, yo, tú, haz lo que quieras, near, Ajix, Ocean, Matrix, también anda por aquí, tonteando, de momento, zona de resistencia, la paso, se apoya en ella, y a trabajar, el trabajo de hormiguita, muy muy bien, así que bueno, el de la Hansgraf, también está por aquí, 411, rompiendo, y a por la zona pivote, que tiene más o menos, en la zona de 0.68, y posteriormente, en 0.73, Shiba, Gragán Shiba, pues aquí tenemos, un doble suelo bastante claro, 1 y 2, tenemos un vértice, también, y ahora, ¿dónde podemos ir, con Shiba Inu? Pues, lo ideal, es que llegue, por lo menos, hasta esta línea de tendencia, que hay una confluencia importante, ¿vale? con esta, bueno, zonilla de resistencia, línea de tendencia, con lo cual, objetivo, objetivo, más o menos, para primeros de mes, final de este, estará en los 12.62, ¿vale? Todavía sigue siendo, no es poca cosa, ¿eh? O sea, estamos hablando, un 43% al alza, si se va antes a abajo, creo que sería una oportunidad, tremenda, tremenda, creo que todo lo que se acerque, a esta línea verde, que tengo aquí marcada, en 781, o, por debajo de ella, es una oportunidad, muy buena, sigo pensando que, bueno, pues es lo que es, tiene buen desarrollo, tiene buena comunidad, es buena cosa a comprar, pues, ¿por qué no? Claro que sí, de hecho, es una de mis monedas, experimento para este año, fijaros, dice, experimento, hostia, me estás insultando, tío, no, a ver, es que, Shiba era una meme, se ha desarrollado a lo largo de este año, o sea, este ciclo, perdón, y ya, ahora, no es una meme, para mí no es una meme, ¿vale? Entonces, es un experimento, aunque está dentro del top, de las que hay que estar, ¿vale? Y luego, por supuesto, bueno, la grande monero, ahí está, intentando romper esa zona de resistencia anterior que tenía, si la rompe, ya sabemos que no vamos a los 186, yo no me cabe la menor duda de que lo va a hacer, y posteriormente, más, bastante más tiene que hacer monero, pero bastante más, en fin, no me rollo más, vamos a terminar con bitcoin, como siempre, y bueno, pues aquí va la vela de cuatro horas, le quedan 53 minutos, a ver si hace una acumulación por aquí, puede romper el 50%, e irse en la parte superior del canal, a la zona de 37, 150 aproximadamente, y después, Dios dirá, vamos paso a paso, partido a partido, nivel a nivel, y Satoshi a Satoshi, así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, porque como veis, vienen oportunidades muy buenas, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!